Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Tenemos un enlace vía Skype con el ex-premier de la República, Luis Solari de la Fuente, para conversar acerca sobre la caída del gabinete Pedro Cateriano. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido a Entérate con Leslie. Buenas noches, doctora Yata, y buenas noches a todos sus televidentes. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué opinión le merece una lectura rápida, generalizada, respecto a la caída del gabinete Pedro Cateriano? Se suponía que en un contexto de pandemia, con la cual con usted hemos conversado muchas veces en el programa, se pensaba que a pesar de esta situación difícil, o a pesar de las situaciones en contra que tenía el señor Cateriano, se le iba a mantener o se le iba a dar el voto de confianza, pero la decisión del Parlamento ha sido no. No, 54 votos en contra, 34 abstenciones. Eso también me gustaría que nos dé una opinión sobre ese tema. Adelante, doctor Luis Solari. Bueno, ese es el supuesto, pero no contábamos con su astucia, sino no contábamos con que ni el presidente de la República del 28, ni el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer no dijeran una sola palabra sobre cómo el gobierno va a detener el virus. Si usted recuerda el discurso del presidente, no dijo nada sobre eso, habló de todo menos de eso exactamente. Y yo declaré en esa semana y al día siguiente del discurso del presidente, bueno, confiemos que el presidente del consejo diga cómo el gobierno va a detener. Resulta que al tema de salud le dedicó cinco páginas a la sesión Cateriana, y de las cinco páginas, cuatro eran sobre el proyecto de ley para esto, las camas, pero una, una sola página realmente para el tema de la pandemia, ante 46. Entonces simplemente eso, en un congreso donde hay 94 parlamentarios que vienen del interior del país, de departamentos donde la pandemia ha arrasado con su departamento, con su sistema de salud, con familiares, etcétera, y no decir una palabra sobre este tema, la verdad es que era complicado, ¿no? Todos los países han hecho seis puntos en la estrategia, y él ha reiterado tanto en sus entrevistas antes como ahí, que la mascarilla, el distanciamiento social o personal, y el lavado de manos son los estados, es lo que va a detener el virus y que ya depende de nosotros. Ningún país ha detenido el virus con estrategia conductual, ninguna. Esa es la sexta. Hay cinco que le corresponden al Estado, al gobierno. Rapidito. Las pruebas, después siquiera hablamos de cada punto. Uno, las pruebas, dos, el seguimiento por celulares a contagiados y contactos, tres, la cuarentena, cuatro, los tratamientos, y cinco, la protección al personal de salud. Esas dependen del Estado. Y en todas hemos sido imperfectos, y en el seguimiento por celulares tenemos cero, porque no hacemos ese seguimiento. Todos los países que han vencido la pandemia, todos lo han vencido con seguimiento a contagiados y contactos por celulares. ¿Cuál es el único país de América Latina que utiliza esa aplicación? Que han hecho sin costo para el país Google y Apple, para que se pueda usar en todos los teléfonos. Uruguay. Esa es la gran diferencia de por qué a Uruguay le va bien y a todos los demás le va mal. No, porque es chiquito, no, 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 es porque ellos han aceptado esta invitación de Google y Apple para aplicar esta clase de seguimiento en Taiwán, en Alemania, en todas partes, sin seguimiento, dentro de los contagiados y sus contactos. Ningún país ha podido vencer la pandemia. Entonces, llegó el ministro ni una palabra. Pero eso no nos podemos quedar ahí, doctor Ayatas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ver las consecuencias y las causas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las consecuencias. Que en esos dos discursos no viene una palabra de cómo el gobierno va a detener la vida. ¿Y cuál es la causa? Que el Ministerio de Salud, que es el que da los insumos al presidente y al primer ministro, a la hora de hacer su discurso, no le han dado. Y si no le han dado, ¿qué significa? Que el Ministerio de Salud y el gobierno, por tanto, no saben cómo detener el virus. Esa es la cuestión grave. Entonces, todo lo demás, todo lo demás del discurso no es realizable mientras no se detiene al virus. ¿Usted cree, doctor Luis Solari, que nosotros tenemos que regresar Lima y otras regiones más? ¿Tenemos que volver a la cuarentena en estos momentos? No tengo la información completa que dispone el ministerio en la mano. Solo puedo decirle que la semana antepasada nosotros teníamos... Todos los días se hace un número de pruebas y todos los días hay un número de positivos de esas pruebas. La semana antepasada ese porcentaje de positivo era entre 15 y 18 por ciento. Pero la semana pasada estamos en 25 por ciento. O sea, por más que haya buena voluntad y por más que todo, hasta el sábado que yo hablé con un funcionario, el virus en Lima solamente había crecido en 11 distritos. Estaba creciendo en 11 distritos. Tres en Lima Norte, tres en Lima Sur, dos en Lima Este, Miraflores, Surco y Cercado de Lima. Entonces, las cifras cambian dramáticamente. Sin embargo, hay que decir que la semana antepasada tuvimos más demanda de camas de hospitalizados. Y que esta semana que pasó hemos tenido menos demanda de camas de hospitalizados. El problema es que todo está saturado. Fíjense, solamente se hospitalizan 3.2, o sea, tres de cada 100. Hay 97 personas que se tratan en tu casa y tres que se tratan en el hospital. De esos tres que van al hospital, la gran mayoría, o sea, el 90%, no necesitan cuidado intensivo ni respirador. 9 de cada 10. Y solo 10 de cada 100, pero 1 de cada 10 o 10 de cada 100, necesitan el ventilador. Sin embargo, como solamente llega un pequeño porcentaje, los que llegan son los que están más graves y tienen muchas dificultades para salir adelante. Una persona que llega con 80, 90% de compromiso en un pulmón o en una tomografía, es muy difícil sacar adelante a esa persona por más que le pongan de todo. No responden. Uno va tratamiento tras tratamiento y no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Lamentablemente. Es realmente lamentable, crítica, la situación que estamos viviendo. Vamos a estar atentos a la decisión. Disculpe, y faltó un detalle. En mayo el gobierno autorizó a las empresas y a laboratorios privados a hacer pruebas por su cuenta porque el Estado no podía hacer pruebas. Sí, sí, me comentó. Pero el primero de junio el Estado dejó de contar a esas empresas y a esas pruebas. O sea, se reportan todos los días las pruebas del sector privado, pero en el número que nos leen todos los días que hay de pruebas y de contagiados, no están incluidas ni las pruebas ni los contagiados del sector privado. Con 40% de contaminados, ¿cómo se va a detener la pandemia si nadie sabe si las decisiones se toman con números incompletos? Si las decisiones no están tomando en cuenta los asintomáticos y si nadie le dice al Ministerio de Salud cuántos pasajeros están yendo por avión o estaban yendo por avión y por tierra a los departamentos. Si a usted le dicen todos los días, al final del día, mire, hoy día han volado tantas personas a la equipa, tantas personas han ido por tierra a Lamballegue, usted inmediatamente ve los números y se da cuenta cuál es el siguiente sitio donde van a haber aumento de casos. Pero si el Ministerio de Transporte no le dice eso al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no se lo pide, el presidente no lo ordena, conclusión, el gobierno, incluyendo al Ministerio de Salud, no saben cómo detener al virus, simple, pero grave, gravísimo. Finalmente, doctor, sí, esto lo comparto totalmente con usted, doctor Solari, y hemos conversado de esto mucho tiempo durante la cuarentena y vemos que la cosa más bien pensábamos que con esta soltura que iba a tener la ciudadanía probablemente íbamos a disminuir algo en este sentido de riesgo, pero vemos que ha sido todo lo contrario y no podemos hablar que estamos en un rebrote porque no salimos del brote, ¿no? Entonces ese es el punto. Y dos, doctor Solari, para finalizar la entrevista, porque el tiempo me gana, ¿no? Es cómo debería estar conformado el nuevo gabinete. ¿Usted mantendría a la Ministra de Salud? ¿Mantendría a la Ministra de Economía, al Ministro de Trabajo, que ha sido tan cuestionado por su juventud e inexperiencia? Mire, yo solamente puedo contestarle de lo que yo sé y observo, ¿no? El gobierno no sabe qué hacer con el virus. Entonces, si no sabe qué hacer con el virus, lógicamente sería comenzar cambiando de salud. Yo le tengo la mayor simpatía a la doctora Macetti, pero acá no es un tema, es simpatías. En la administración, ella pertenece a la administración Zamora, que es la administración que nos ha llevado a esto. Y anoche ha declarado en el Congreso, el virus ha llegado y ha llegado para quedarse. Eso solo lo declara una persona que no sabe cómo deshacerse del virus. Yo tengo un invitado desagradable en mi casa y hago lo que sea. Lo que sea en el canso. Sí, sí, sí. Fíjense usted. Los ministros de salud que han habido durante la pandemia han llamado a ministros para recibir sus opiniones. A mí no me han llamado, a pesar de ser el creador del CIS, y que 50 días antes de lo de los mercados, les dije, los mercados. Entonces, yo honestamente, si veo que una persona la pongo como Natalia Malaga, meto a la jugadora porque hay una que no está jugando bien, y veo que va a hacer el mismo tipo de juego, lo tengo que volver a cambiar. Entonces, bueno. ¿Usted aceptaría el caso de que...? Yo he dicho que el presidente lo que tiene que hacer es... Bueno, ya no estará con pijama a esta hora, ¿no? Pero tiene que ir a la capilla de Palacio de Gobierno y pedirle a Dios que lo ilumine muchísimo, porque él ya no tiene que hacer un gabinete para terminar su mandato. Él tiene que hacer el gabinete de la transferencia de gobierno. O sea, este gabinete no tiene que ocuparse de tantas cosas. Lo primero que tiene que hacer es detener al virus. Todo el resto va a ser consecuencia buena de detener al virus. No detiene al virus, el resto es tinta sobre papel, son sueños, ¿no? No hay... Segue la economía con un virus en el que no sabemos si vamos a seguir cuarentenados o no, ¿no? Clarísima su apreciación. Solamente si el gobierno le pediría a usted que asuma la cartera del Ministerio de Salud, ¿usted lo haría? No me vas a pedir porque yo no soy chicheño. Sí. Cuando me hacen esa pregunta, he dicho, mire, el día que un gobierno me llame para algo, será porque habrá estallado una bomba tipo Hiroshima en Palacio de Gobierno. Y esta situación de ahora no es crítica. Hay 32 millones de peruanos capaces y bien formados para resolver los problemas del Perú. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros, usted y yo? Usamos estos medios y le damos consejos al presidente, le damos consejos a la ministra. Y la primera misión que tiene un ministro, realmente un ministro con M mayúscula, cuando no sabe hacer las cosas, cuando ve que no puede hacer más, decítenle al presidente y decirle, por favor, releven. Y tampoco, y no decirle, me quiero quedar tampoco. Es lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Luis Solari, por esta entrevista. Me queda muy clara su apreciación y también las recomendaciones que a lo largo de esta cuarentena usted nos ha ido vertiendo a través del programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Adiós. Esperamos. Y para que puedan tener mayor información sobre nuestro programa Entérate con Leslie. Nuestro centro pueden visitar nuestra página web o de Facebook, Instagram y YouTube como Centro Peruano de Capacitación Continua, donde encontrarán toda la información y nuestras promociones. Gracias por participar y por difundir nuestros eventos académicos. Hasta el jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!